A cortar distancias entre familiares, hacer amigos, cerrar negocios y hasta encontrar el amor son algunas de las funciones que tienen las redes sociales. Sin embargo, en estas plataformas también existen perfiles de chicas que por su belleza, talento, carisma y sensualidad llaman la atención de los internautas. Esto lo sabe a la perfección Esther Expósito, actriz que ha conquistado a miles de personas gracias a sus entrañables interpretaciones. El cariño que el público siente por ella se puede ver reflejado en Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, Esther Expósito comparte fotos y videos de su día a día, de los lugares que visita, de los proyectos en los que se encuentra y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. La pandemia de coronavirus COVID-19 que afecta al mundo ha provocado que millones de personas y celebridades se resguarden en sus casas para evitar la propagación de la enfermedad. Bajo este panorama, las redes sociales han sido el vínculo con el que los artistas han estado en contacto con sus fanáticos. Por esta razón, Esther Expósito decidió colgar un atrevido video donde aparece mostrando sus mejores pasos de baile. Vamos con ese sábado noche, escribió en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene más de 23 millones de reproducciones y cientos de comentarios que elogian su belleza. En el material audiovisual se puede apreciar que Esther Expósito tiene un ajustado top azul y un pantalón un poco holgado. Lo que más llamó la atención es la diminuta cintura que la actriz posee, resultado de estrictas dietas y extenuantes rutinas de ejercicio. En cuestión de horas, el clip se viralizó y miles de fanáticos elogiaron la belleza de Marquesita, popular personaje de la serie Elite de Netflix. La reacción de público fue variada, pues mientras algunos aseguraron que este tipo de videos alegraba su cuarentena, otros prefirieron hacer memes, para mostrar lo que sintieron al ver el atrevido video de Esther Expósito. ¿Qué opinas sobre Esther Expósito? ¿Crees que es atractiva? ¿Qué opinas sobre Esther Expósito? ¿Qué opinas sobre Esther Expósito? ¿Qué opinas sobre Esther Expósito? ¿Qué opinas sobre Esther Expósito?